Una pieza de... Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos. Por la roca moriré, soy español, con orgullo lucharemos. Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin. Lucharemos en ti, que la roca juega y canta. La, 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 la... Que la Roma juega y canta España, hey, 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 cantamos bongbol España, hey, hey, la loca baila España, hey, hey, cantamos bongbol España, hey, hey, hey ¡Viva España! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!